¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! 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 que se están estableciendo, por eso ahí todos van a tener la posibilidad de conocer qué es lo que se está haciendo y cuáles son las políticas establecidas que tienen que ver con el trabajo en prevención, en capacitación, tratando de atacar a los delincuentes que tienen que ver con el narcotráfico, siguiendo una línea nacional establecida a través del programa Argentina sin Narcotráfico que lanzó el presidente Macri y que la tomamos acá con el doctor Manzur y con los operativos que ustedes conocen. Cuatro de los más peligrosos delincuentes, traficantes de droga, están en manos de la justicia y eso lo hizo la policía de la provincia con colaboración y trabajo conjunto con las fuerzas federales. La emergencia está dictada por un año, así que ojalá que podamos, y este trabajo en conjunto y esfuerzo de todos, podamos salir de esa emergencia. Con la participación de representantes de los tres poderes del Estado, se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión Especial de Seguimiento a las Políticas que se implementen en el marco de la emergencia en seguridad, políticas carcelarias y en recuperación de adictos. Damos el puntapié inicial de lo que es la emergencia de seguridad con respecto a la comisión que nos obliga a la ley a conformarla, así que luego de las bases de rigor, como es constituir las autoridades, reglamento para ver su funcionamiento, bueno, vemos los puntapié inicial para empezar a ver el desarrollo y los frutos de lo que la ley de emergencia implica para que justamente el vecino se sienta más seguro, llegue realmente donde tienen que llegar los efectos de esta ley, es por eso que esta Comisión de Seguimiento hoy quedó conformada. Uno de los puntos, uno de los puntos que dice la ley es que necesitamos más policías, más policías, ¿sí? Tucumán tiene 8.100 policías y necesita el doble. ¿Cómo hacemos? Bueno, la ley tiene una herramienta. La herramienta dice de que el personal de la administración pública voluntariamente puede asistir a la comisaría para cubrir funciones de administración. Entonces el oficial, el agente que tiene un arma en la cintura, va a poder salir a cumplir una función y no estar dentro de lo que es la parte administrativa de una comisaría. Eso multiplicaría mucho la presencia policial en Tucumán. O sea, acá no es el problema de que hay un avance del narcotráfico. Acá lo que ha habido es un retroceso del Estado. El Estado ha dejado tierra fértil para que organizaciones delictivas se aprovechen de la pobreza fundamentalmente y entre con un negocio espurio rápido como es el de las drogas. O sea, acá ha habido un retroceso del Estado. Lo que nosotros pensamos, en definitiva, desde el Poder Judicial de la Nación es que le estamos exigiendo al Estado que no retroceda y entre eso a nosotros mismos también. De allí la aplicación de una serie de políticas que se están diseñando en el gobierno nacional y lo que falta ahora es coordinar todas estas políticas. Porque si no hay una utilización bien de lo que es los presupuestos que tiene el Estado Nacional o el Estado Provincial para un objetivo, que lo conozcamos al objetivo y cómo trabajar en eso, no hay presupuesto que alcance. No todo es problema de plata. Es también un problema de saber a dónde vamos y qué queremos. ¿Dónde hay que atacar, doctor? ¿Cómo verás? Bueno, si vos me preguntás cuál es el lugar que yo veo más frágil, es el tema de la educación. O sea, si uno no empieza a educar y a concientizar a los niños, digo niños, porque hoy ya estamos hablando de que estamos encontrando chicos adictos entre 9 y 11 años de edad. O sea, si no empezamos a concientizar, por un lado, hacer ese trabajo en lo que sería el Ministerio de Educación. Y después te doy el último, porque en el trayecto de llegar de la educación a la cárcel, yo al adicto le tengo que dar una solución. La solución no es la cárcel. Y la solución es si en el hipotético caso vaya preso, le tengo que dar una salida. Lo tengo que reconciliar con la sociedad, de alguna manera. Si lo vuelvo al medio, no sirve para nada. El medio lo va a condicionar al individuo. Eso lo sabemos todos. De lo que se ve ahora con el cambio de gestión gubernamental nacional, ¿ha habido algún cambio de perspectiva que haga presumir alguna mejora o no? Me voy a extender un poco más. Vos decís, lo sujetás al tema a lo nacional. No, yo también hablo de lo provincial. La ley de seguridad esta que estamos ahora trabajando como comisión es un diseño de la política que intenta hacer la provincia de Tucumán. Y en la nación está sucediendo lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hubo política antes al respecto. Si no, no estaríamos en esta situación. El proyecto Nochebuena para Todos se amplió este año y Cáritas hace una invitación a todos los tucumanos para que puedan participar. Gracias a Dios, de forma maravillosa, porque hemos redoblado la apuesta y vamos a llegar, si Dios quiere, a las 1.800 familias. Ya hemos conseguido donante casi, casi para 1.400. Todavía estamos ahí con 400 familias que están esperando su padrino para poder vivir una Nochebuena muy especial. ¿Y cómo hacemos para ayudar? Pueden hablar a los teléfonos de Cáritas, 421-7586 o 421-7991 o comunicarse con el mail que es tucuman.org.ar que es el mail de Cáritas, para que ahí le demos toda la información necesaria para poder armar una caja para una familia más necesitada. ¿Y hasta cuándo tenemos tiempo? Hasta el 17 de diciembre. Ese día va a ser la entrega donde cada parroquia va a recibir sus cajas y en la semana siguiente cada parroquia va a repartirla entre sus beneficiarios. Bueno, llena el corazón esto. No, es maravilloso, es maravilloso porque nosotros, como decimos en Cáritas, siempre hay un antes y un después de Nochebuena para todos. El Partido Provincial Unión y Progreso Social logró cumplimentar los requisitos necesarios para participar en elecciones nacionales. Sobre todo agradecer a todos los que nos ayudaron en esta tarea, no sencilla, pero logramos que nuestro partido que nació en el 2013 como un partido con personería provincial, con la cual participamos en las elecciones del 2015, hayamos logrado ahora, con fecha 30 de noviembre, la inscripción en el Juzgado Federal de Tucumán número uno como partido de distrito, con el cual nuestro partido va a poder participar ya sea solo o como parte de la construcción que es nuestra aspiración de un frente electoral más amplio, más generoso, mucho más amplio en definitiva, en las propias elecciones nacionales del 2017, conformando la lista de candidatos a diputado nacional. Esto es un paso muy importante porque la verdad que nos coloca en una categoría distinta y creo que además las exigencias legales hacen de que el proceso sea mucho más transparente que con los partidos provinciales, acá hubo que acompañar fotocopias de documentos, certificación de la familia, aceptaciones y renuncia a los otros partidos nacionales, con lo cual hubo un gran esfuerzo por parte de la organización y de quienes tomaron la decisión de acompañarnos lograr esta primera etapa tan importante. La última vez que la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura recibió a los trabajadores de la Comuna de la Florida fue en junio y en compañía del sacerdote Juan Viroche. Cinco meses después, las denuncias por presunta persecución de las autoridades comunales, entre otras problemáticas, se volvieron a escuchar en la Comisión que mantuvo un nuevo encuentro con los trabajadores. Y ratificaron lo que en ese momento nos habían denunciado, aportando algunos elementos de prueba. Nosotros entendíamos que, porque teníamos conocimiento además, que había una causa penal abierta en la Fiscalía Quinta, a cargo de Navarro Dávila, que debían ir allí, aportar todo lo que dejaban acá, nosotros también lo hicimos, y contar la situación por la que viven. Eso es lo primero que hicimos. Y además, vamos a convocar, acordamos con los legisladores que integran la Comisión, convocar a la Delegada Comunal a que nos cuente qué pasa en la Comuna de la Florida. Qué pasa, que las denuncias se reiteran, los pedidos de los trabajadores continúan, hay dos gremios involucrados, UPCN y el gremio de Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de La Banda, donde pertenecen muchos de los empleados de la Comuna, que están denunciando una situación de tirantez, de persecución, de cambio de funciones, de retención de salarios, son cuestiones graves. Entonces, que nos explique la Delegada qué ocurre, y que dé sus argumentos, porque hay que escucharla también, y pedirle que la situación de tranquilidad a los trabajadores vuelva a la Comuna. Hemos coincidido, que yo creo que tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que trabajar los municipios, la provincia y la nación, tratar que las soluciones lleguen y sigan llegando. Hemos hablado con los concejales que es necesario reforzar la gobernabilidad, que es necesario que el Consejo Deliberante funcione. Subsanado la situación del Consejo Deliberante, hicimos una reunión para fortalecer un canal de diálogo y un canal institucional con la Casa de Gobierno, sobre todo con la legislatura también, para ponerse a servicio, digamos, de los vecinos de Yerabuena, para que sepan que ya esto es un camino que ya pasó, una situación que ya pasó, y bueno, convocar al diálogo, a disposición del Intendente, a disposición del Poder Ejecutivo Municipal, y al diálogo, digamos, entre nuestros pares, para que ya sigamos, digamos, hacia adelante. Es un hecho positivo de que hoy el Consejo Deliberante se ponga en valor para hacer el verdadero equilibrio institucional en una ciudad que requiere de su representante el mayor compromiso, ver de qué manera se pueden resolver los problemas que tiene el vecino de cada día, para poder ver al mismo tiempo cómo mejorar sus condiciones de vida. Nos pusimos a disposición de ellos para seguir apuntalando la gestión, como hemos venido realizando acompañamiento a la gestión del Intendente Campero a través de ayudas económicas, a través de asegurar la paz social con la transferencia de fondos para que pueda pagar los sueldos en tiempo y forma, girar fondos también para que el Intendente pueda asegurar los servicios como la recolección de residuos, de tal manera que los habitantes de la ciudad de Yerba Buena también puedan tener un servicio que llegue en tiempo y forma. Es decir, que venimos haciendo un trabajo conjunto y la verdad que la visita de los concejales no hace otra cosa que apuntalar la convivencia institucional y política que hemos tenido en este primer año de gobierno con ese municipio. Gabriel Alperovich, hijo del exgobernador, eligió salir a contestar sobre el caso de la muerte de Paulina Levo donde fuera mencionado por un medio poco habitual utilizando la red social Facebook. Gabriel Alperovich, reunido con sus amigos, realizó una especie de entrevista en la que le contestó a sus compañeros una decena de preguntas mientras compartían, distendidamente, unos mates. Bueno, acá estoy con un amigo. La verdad que hoy tenía ganas de hablar porque empecé a iniciar acciones legales contra diferentes periodistas de todo el país. Y bueno, me gustaría que ustedes saquen todas las dudas, que me hagan todas las preguntas que quieren y necesiten hacerme para ver si... sobre todo porque quiero ya que una vez por todas que... que dejen ya de agredirme de que me pongan injustamente en algunos medios, en algunos lados como algo que la verdad que no hice y que no tengo idea. Alperovich, después de la presentación, se quejó del tratamiento que le dio la prensa al tema y especialmente relacionándolo con él. En cuanto a las preguntas, esto le respondía a una duda planteada por uno de sus amigos. Puntualmente con el descargo que quería hacer en Facebook y con el tema del caso Levo. ¿Vos tenés algo que ver con la muerte de Paulina Levo? Nada. ¿Tenés algo de información que sea de interés para el juicio? No, la verdad que es la misma que todos. Nada. Creo que... injustamente me metieron en algo después de siete años de la investigación de la causa. Bueno, donde me presenté espontáneamente en las noticias sin saber nada. Se decía que al otro día de la desaparición de Paulina te fuiste a Israel. ¿De verdad? No, la verdad que no me fui a Israel. Este... Y justamente acá tengo el pasaporte que lo presenté en la justicia después de mi presentación espontánea donde no muestran que me haya ido ni a Israel, ni a ningún lado. La verdad que no sé bien cómo mostrarlo, pero... Gabriel Alperovich hizo una larga exposición sobre diversos temas. Dijo no saber dónde estaba el día en que desapareció Paulina Levos. Habló de las pruebas de ADN que fueron degradadas. Por último, dijo no tener problema en hacer un careo con el padre de Paulina. Hoy el pueblo obrero se movilizó en todo el país contra el ajuste y con el acuerdo alcanzado entre el gobierno de la nación y otras organizaciones sociales. Es un momento en el que el gobierno ha desatado un ajuste que tiene las características ya de brutal. Teniendo en cuenta últimamente y especialmente en Tucumán con un aumento del transporte del 35%, 30%. Los empresarios no contentos están pidiendo 12 pesos con 55. Ayer hubo una audiencia pública semiclandestina de EDET por las tarifas de la luz y están reclamando un 35% que va a ser concedido indudablemente el gobierno que participe del ajuste nacional a favor de las empresas de servicio y le van a conceder ese aumento. Con esto solamente muestra estamos hablando de un tarifazo brutal para la provincia como Tucumán con 60.000 desocupados de limón de la caña trabajadores temporarios que este año ustedes habrán visto que no van a otras provincias 40% de jóvenes que no estudian ni trabajan en los planes interzafra para los desocupados aún no han salido para los desocupados de limón y de la caña con 2.000 pesos es decir les esperan todo un verano sin plata y bueno son características de ajuste brutal al que hay que enfrentar. trabajadores ennucleados en el gremio de los gastronómicos recorrieron diversas calles del microcentro de la capital tucumana para reclamar por una reapertura de paritarias entre otros puntos agotamos la instancia ante la unión de hoteles queremos reabrir las paritarias porque realmente los sueldos quedaron por muy debajo y la falta de insensibilidad en la parte empresarial es la que nos molesta cuando en la cámara empresarial de turismo y manifiestan de trabajar al 90% al 100% total de su ocupación al trabajador no le queda nada en el bolsillo ¿cuánto es lo que habían acordado y cuáles eran los plazos que habían establecido? lo que nosotros solicitamos es abrir la paritaria ya tenemos un 35% de aumento que realmente lo consumió la inflación y ahora queremos reabrir la apertura con un 6% y después hablar del tema del bono de fin de año la agencia Córdoba Turismo hizo una especial invitación a los tucumanos para estas vacaciones estamos en una promoción de lo que va a ofrecer Córdoba para la temporada de verano ¿y cuánto es lo que va a ofrecer Córdoba para esta temporada? bueno mucho mucho tenemos un eslogan justamente que dice Córdoba todo lo que querés todo el año y un poco abarca todo lo que ofrece Córdoba para esta temporada de verano desde los valles ya reconocidos en nuestra provincia pasando por una cantidad importantísima de fiestas y festivales populares que se va a hacer en toda la geografía provincial y a eso sumarle las bellezas las bondades turísticas de Córdoba la oferta teatral bueno es mucho lo que ofrece Córdoba para que el tucumano tenga nada de ir que tal como le va buenas noches plantel definido para Atlético Tucumán que estará viajando en un rato nada más rumbo a Mendoza para jugar el próximo sábado ante Godoy Cruz desde las 20 horas en el estadio Malvinas Argentina con algunas novedades terminó la práctica de hoy ya que fue descartado Luis Miguel Rodríguez por lesión no estará viajando el pulguita entonces para este compromiso la novedad sobresaliente tiene que ver con el retorno a la titularidad del arquero Cristian Luquetti para reemplazar a José Ayala que venía desempeñándose en los últimos partidos también estará jugando como volante central por primera vez en la temporada y como titular el colombiano Jairo Palomino estas son las decisiones entonces que tomó el cuerpo técnico interino encabezado por Luciano Precone la nómina de convocados Luquetti y Ayala Di Plácido, Bianchi Canuto, Evangelista Esbutoni Aliendro, Leyes Acosta Leandro González Villalba Palomino Barbona Mendoza Fabio Álvarez por primera vez convocado Méndez y San Pedri de esta forma entonces Atlético Tucumán encarará la fecha número 12 del campeonato de primera división en la provincia de Mendoza si no bueno con un poco de incertidumbre lógica que te deja el no tener por ahí un entrenador fijo si bien la gente que está lo está haciendo bien y le pone toda su voluntad y su predisposición creo que al no estar confirmados y al no tener a alguien que por ahí se haga cargo te deja cierta incertidumbre y tampoco es excusa creo que nosotros somos los jugadores tenemos que dar la cara en este momento que si bien no es el peor podemos estar mucho mejor nos acostumbramos a estar bien así que esperemos como te digo terminar bien el año y ganar estos partidos que nos quedan si, si sabemos que ellos juegan bien y que sobre todo el local suman suman seguido así que bueno también tenemos fortalezas que debemos afianzar en este partido y esperemos que salga todo bien y podamos sumar ¿el idea de ser protagonista? sin duda sin duda creo que casi todos los partidos fueron iguales con resultados positivos o negativos nosotros vamos a buscar los partidos pero bueno creo que llegó la hora de empezar a sumar más que hablar se jugó la primera semifinal del torneo Federal B el apoyo para Juan Paz delantero de Almirante Brón quien sufrió una durísima lesión durante este último tiempo el partido en Ranchillos Almirante Brón frente a Central Norte de Salta y el 1 a 0 para Los Marinos a través de Sergio Peralta ejecutando con mucha eficacia este tiro penal minuto más tarde llegará el segundo tanto de Almirante Brón de Lules el centro de Vega taco y adentro o gol en contra se lo damos a Vega y el partido 2 a 0 para Brown Central Norte consigue descontar a través de Marcelo Crupo Biesa el delantero proveniente de Esportivo Guzmán le daba la posibilidad del descuento y de acortar distancias para una serie que se torna muy pareja y que tendrá la definición el próximo domingo en el estadio Padre Marti Arena a priori la diferencia de un gol es poco para ir a Salta pero van conformes con esto si siempre es importante ganar ahora la obligación la tiene Central a nosotros nos sirven dos resultados sobre tres esto es fútbol es un deporte hay que jugarlo a los partidos no está nada dicho pero nosotros tenemos lo nuestro por algo estamos en esta semifinal por algo estamos representando al fútbol tucumano y bueno hay que ir esperanzado y creer que se puede conseguir la clasificación el día domingo ¿Puede dar vuelta Central? ¿Crees que lo va a dar vuelta? No creo no creo no 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 voy a practicar por supuesto estoy convencido que lo vamos a dar vuelta lo vamos a dar vuelta estoy convencido tengo gente para darlo vuelta lógicamente que si hacemos los errores que hemos cometido hoy día en el primer tiempo los primeros 10 minutos se nos pone muy cuesta arriba a todos pero no no tengo ninguna duda de que tenemos material para dar vuelta el tercer resultado Nosotros venimos sin un jugador muy importante nuestro Pablo Osores que creo que eso al final nos costó que ya estábamos un poquito sin piernas sin forma de ofensiva por ahí de cerrar bien el juego y bueno creo que por eso Salta sacó la lubeza al final y no pudo ganar ¿Había empezado muy favorable para Salta y ustedes después lo emparejaron? Sí, sí creo que más cuando se juega visitante generalmente uno comienza un poco de atrás y con el caballo tratando de alcanzar creo que más en la situación por ahí que estamos nosotros como equipo nos cuesta varias cosas pero bueno creo que hay que estar tranquilos y seguir trabajando y lo bueno que tiene esto que es muy largo y tratar de ponerse mejor ¿Cómo le juega en la cabeza a Pepe esto de no poder volver a ganar? Es complicado por momentos sí es complicado tenemos una responsabilidad nosotros obviamente como jugadores como equipo somos el único equipo que representa Tucumán y por ahí eso pesa ¿no? más jugadores Tucumán como yo la verdad que duele pero creo que como te puedo repetir esto es muy largo Salta comenzó así como nosotros salió del pozo ahora nosotros en algún momento saldremos estamos haciendo las cosas bien porque como te digo nosotros jugamos igual igual a cualquiera y nos está costando el cierre del partido pero bueno creo que son cosas que hay que mejorar se vienen ahora los juegos con los equipos de la zona centro quizás hay equipos muy candidatos tipo Unión el mismo San Isidro y demás ¿qué esperas de estos partidos que quedan antes del fin de año? creo que la zona norte es muy pareja nosotros tenemos acá en nuestra zona equipos que son muy duros la verdad desconozco por ahí he visto los otros equipos desconozco un poco a qué juegan hasta que me enfrente a ellos pero creo que creo que si nosotros nos ponemos fuertes vamos a pelear a cualquiera la localía para ustedes debe ser el nuevo objetivo de hacerla fuerte seguro creo que nosotros hemos fallado en nuestra localía y bueno hay que tratar de hacerla fuerte como sea nos quedan 4 partidos en casa y 2 de visitante para terminar el año y bueno hay que tratar de estar lo mejor posible y bueno me me como sea me me como sea me no me me me